Dado que soy el nieto y no el hijo, y que ya han pasado 23 años, me decidí a dar esta entrevista, a filmar este reportaje. Porque después de 23 años, se encuentra tranquilidad. El pájaro que se enfermó, vino a cantar, luego echó un ala y se murió aquí. Dejó un huevo en el reloj, un año ya pasó, el árbol y el no está, el pájaro. Santiago de Chile. Septiembre de 2013. Roberto Llanes vive desde 1990 en la ciudad de 8 millones de habitantes, a 12.500 kilómetros de Alemania. En su hogar sudamericano es un reconocido artista. Tiene 38 años. Luego de años de vacilaciones, se decidió a contar su vida frente a la Cámara. Será un viaje a través de dos culturas. Nacido y criado en Alemania Oriental, desde niño ya desarrolla un profundo afecto por sus abuelos. Su abuelo, Erich Honecker, es jefe de Estado de la Alemania Oriental. Y su abuela, Margot, ministra de Educación Popular. Siempre que pueden, se llevan al niño los fines de semana al Valsinlung Bandlitz. Su hija, Sonia Honecker, está casada con el chileno Leonardo Yáñez. Roberto es su primer hijo. La hermana llega 10 años después al mundo. Roberto se transforma rápidamente en el nieto preferido del abuelo. Por mucho tiempo.